Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de Word Básico. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. El día de hoy vamos a desarrollar el tema llamado Tablas. ¿Ok? Tema Tablas. Bueno, vamos aquí, voy a revisar una cosita acá en el Word. Por ejemplo, esto que es márgenes, voy a cambiar a moderado, creo que no aporta nada. Trecho, creo que no aporta nada. Moderado no aporta nada. ¿Por qué? Bueno. La cuestión de configuración, que no tiene nada que ver con este. Bueno, por aquí voy a bajar la ecuación. Ya, a ver qué pasó acá. Se cambió todo el lugar. Bueno, a ver. Vamos a arreglar por acá. A arreglar por allá. Bueno, a ver, ahora con la tabulación. Bien. Unos ajustes por acá. Sean un poco más bonitos. Bueno, creo que eso sería. Bueno. Bueno, sí, no, 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 no. Yo creo que no. ¿Qué pasa aquí conmigo? Me desconecto. ¿Qué nos ajustes acá? Bien, ok. Ahora acá decía. ¿Qué pasa cuando transformo un archivo de PDF a Word? Bien, ciertas cosas por estructurar, pero bueno. No tanto como en el caso del ejercicio. Pero igual, voy a corregir acá. Para que se esté mejor. No importa que está hablando. Vale. Esto va a ser un poco más. Mírala. Bien, le doy un ajuste por acá. Esto lo podría hacer netamente con sangría también. La sangría 0 a 0 y listo. Bueno, quiero hacer más fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 0 a 0. Claro, es más práctico. ¿Qué pasa? Por acá. Por acá. ¿Qué pasa? Por acá. Por acá. Ya, creo que eso es todo. Bueno. Por acá. Por acá. Por acá. Voy a comenzar con esta tabla. Ya está. Ya está. 21, 21, 21. 21, 21, 21. Después se trabaja con la versión 21. Actualice esa versión 19. Bueno. Qué bueno. El cotizón general es similar a lo que vamos a hacer. ¿Ok? No hay problema. Ya, este también es 1. Vamos a hacer 0. Esto a 17 sería. O 18. Vamos a hacer esto. Y ahora sí. Una vez más la reedición. Sí, queda. Queda bien. Última feria es esto. El ejercicio. Bien. Para acá centrarlo. Tamaño. Ah, sí. Perfecto. Ya. El formato. Para no perder tiempo. Retrojo. Por acá. Lo retrojo. Y por acá. Y por acá. Lo retrojo. Ya. 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 Está un poco más el título. Ya. Genial. Mucha mejor. Ahora sí. Ya. siempre hay que actualizar los archivos para que vean mucho mejor en el ministerio de visorial ahora sí iniciamos nuestro tema una tabla ¿no? ¿qué es? es un cuadrado dividido en diferentes celdas o casillas que están organizados en direcciones tanto verticales como horizontales es una herramienta para organizar información o presentar cifras como recibir información entre otras cosas puedes crear una tabla en blanco convertir texto en tabla o aplicar cualquiera a ver ¿qué pasa acá? un momentito tengo los problemas ¿ya? otra vez por aquí siempre ya decía cualquiera de las variables de estilo y tabla que existen bueno hay que pasar algo a ver no sé extraño repito transformar de un PDF en un Word puede pasar a veces que no es lo que no esperaba muy bueno en fin bien vamos a la práctica ficha pestaña insertar tabla en insertar tabla elegimos las columnas y las filas dos columnas cinco filas es lo que quieren ¿de acuerdo? listo co-detecta para crear un documento nuevo control listo ficha pestaña insertar para que sea más cómodo a ver extraño a esta que siempre aporte a la clase es útil para poder picar pues donde están las opciones que estoy seleccionando bueno voy a cambiar este color ya listo decía ¿no? ficha pestaña insertar bien tablas grupo opciones cinta opciones tablas herramienta tablas bueno vamos aquí dentro de la cinta o grupo a la herramienta insertar puedes también si te parece dibujarlo ¿no? eran cinco columnas por dos filas ¿no? por algo así ¿ok? o si no por acá pero eran dos columnas y cinco filas me confundí con esto a ver corroboro sí está bien correcto correcto dos cinco y el producto debe ser este ¿ok? debe ser el producto correcto bueno ahora sí voy a poner cincuenta cincuenta en pantalla y vamos a comenzar a la práctica ¿ok? yo les recomiendo que practiquen voy a quitar esto por el PC editorium aquí ejercicios ejercicios tablas básico básico mañana miércoles listo ahora sí ¿no? por acá lo único que se es digital 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 lista de nombres y el de bajo el de la de de la la de 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 la la de 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 es 20 25 y 4 30 y ¿cuánto le vamos a caer? 5 9 listo, ok ahora me voy a dejar el punto están extensos siempre que disquites tu tabla, guarda guarda te hago esta recomendación para buenas prácticas para cuando llegue el examen pronto tienes un examen práctico teórico, pues no te confundas y no aprendes algo que no es y después te quedes sin nota bueno, ahora todo guardado ya está a ver, este archivo debe guardar el primero y la nube bueno, que lo recabeza con la nube a ver, me vinculo me vinculo con mi cuenta de Microsoft bueno, ya lo voy a hacer estamos teniendo unos problemas para conectarnos contemporáneamente, creo que deshabilitado con ello bueno, da igual bien, selecciono las dos celdas, las dos casillas con clic combinar celdas con eso te da la guía para la categoría pero aquí vamos a alinear el medio es así, creo que son los guías bueno, repito todo esto en la guía le di un tiempo para que vean la guía pero bueno seleccionas las dos casillas las dos celdas los recuadros los rectángulos son las geométricas bueno cóncavas es decir, convex luego le das anticlic y das clic en combinar celdas todo está en la celdas todo está en la guía pues le digo no no quiero prolongarme más bien lo explico rápido no va a demorar selecciona clic derecho combinar control T alinear eso se explicó en la primera clase juegos de tecla toda la primera clase juego de tecla listo en la guía los motores de activo tanto en el grupo como en el aula virtual listo ya, ok ¿qué más hacemos acá? bueno, yo te recomiendo ir a disposición o no sé cómo se llame tu versión depende voy a ver por tu versión de Word que tengas la verdad que sí quiero bastar bueno, la cuestión que si encuentras con suerte de alineación porque no sé cómo se llame la otra versión la verdad después no se va actualizando y olvidando nombres antiguos por acá se va a disposición y tienes la línea al centro y al medio te va a pasar que eso ¿cómo es que el centro y el medio? no entendí bueno si por alguna razón tu columna no columna y fila bueno celda casilla recuadro lo tienes que expandir eso está alineado al centro y al medio que por respecto está en la parte superior puede estar en la parte superior derecha izquierda al medio a la izquierda al medio hacia abajo al medio y al centro al medio hacia abajo al medio hacia la derecha bueno bueno como tú desees ¿no? así que fuese el caso no es el caso así que todo es el lugar al ojo tranquilito y por qué no retire esto pero buenas prácticas también poner ese colorcito si me hagan mal ese tamañito me grita cambiarle el colorcito sea un poquito mejor si no te gusta poner unos efectos tienes acá a lo mejor un efecto de sombra a lo mejor no resalta mucho ese efecto de sombra no importa una iluminación y bueno por ahí que le ponemos algún efecto de contorno no sé qué tan bueno que es el que estoy mezclando de todo un poco acá bueno en fin cosas de ustedes porque esto es práctico la herramienta estándar acá se les quedó en clase la idea es practicar sí practicar ya está hemos quedado nuestro recuadritito ya qué más dice la guía te vas a memorar hasta la una creo que bueno que le hacemos vamos por acá bajamos 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 ya está los datos he cambiado de igual si quieres actualizar si quieres déjalo como está cuidado tu criterio personal ya por acá algunas cosas tengo que poder centrar por lo que es mi guía actualizado luego nos dice aquí que cambiamos esto y lo vamos a pues como que reducir un poco el tamaño ¿no? bueno ¿cómo hacemos esa cuestión? pues seleccionamos de la esquina de la tabla que es pequeño cuadrado no sé si era pequeño esto pero bueno luego pequeño no sé ustedes cómo lo vean esquina derecha inferior ahí estamos pues esto lo puedes escuchar así wow ¿no? muy grande muy chiquito bueno como tú quieras queda tu gusto personal puedes ensanchar adelgazar volver a agrandar bueno ah bueno pero oja tu criterio insisto ok está bien ¿para qué exagerar tanto? bueno ¿qué más nos dice por aquí? para cambiar el tamaño de una tabla seleccionemos primero la tabla luego nos ubicaremos en el lado externo con las fechas ya pedimos que reducirmos el tamaño como hemos hecho bueno ahora vamos a ir al título alticlick clear hechos y secundario opción dividir celas todos en la guía bueno mi parte sería una práctica dirigida para que ustedes lo hacen pero bueno en fin de dos a uno de dos a uno lo cambiamos a cuatro a uno quiere que las dos columnas se van a partir en dos dos por dos cuatro ¿no? pero que sea así y que haría pues algo para llenar así no está así porque no hay nada de datos pero pues la idea como que sería llenar esto ¿no? bueno tampoco todavía nada formal y que ver un poco de espacio porque pues es que se quede muy bien dicho muy bien que digamos ello ¿no? pero bueno es lo que se tiene bueno aquí lo llevo para que podamos ver mejor bueno ¿qué pasó? profesor ¿cómo hace que la ICD esté más junto? seleccionas tu columna y lo pones acá y acá viene otra otro comentario comentaría así lo diría así profesor quiero que eso esté parejo porque esto es un desastre no está grande no está pequeño no está mediano no está igual bueno es un desastre también es un desastre no sé si ustedes les dé igual esto personalmente pues esto es un caso horrible horrible la tango no puede ser tío bueno ¿cómo arreglamos este desastre? y luego voy a poner más desastros ya ¿qué queda? hasta acá arribita no sé si lo grabé a ver voy a ver Zoom voy a ver con mi oye móvil que tengo que alcanza aquí en este cuadradito que parece bueno un cuadradito con otra flecha flecha con una más con flechas vamos a decir acá arribita ahora es parte superior izquierda otra parte inferior izquierda es lo contrario ¿no? ropejo anticlic le he hecho este secundario y vamos a esto que se llama propiedades de tabla ¿dónde está? pues anticlic le he hecho que es secundario propiedades de tabla que lo dejo por ser y se me pierde esto que no lo puse en la guía pero bueno ahí va el valor agregado ¿no? aquí pone atención a la clase ya tiene su bonus extra para que es un trabajo excelente bueno vamos al punto ¿qué quiere arreglar filas? no quiero arreglar columnas al punto listo acá la primera mide cuatro puntos picos cuatro puntos picos cuatro puntos picos cinco puntos picos nueve puntos picos ya como yo no quiero que sea voy a ancho preferido deshabilito ancho preferido a ver dos veces y la ejemplo quiero que cada uno mide tres centímetros tres la primera bueno ancho preferido me pongo un comienzo con tres a cada uno acá con columna anterior voy retrocediendo y cambiando retrocediendo y cambiando bueno si quieren darle doble click bueno sería un doble click no es sin problema tres por tres nueve tres por cuatro doce aparentemente a lo mejor sería muy ajustado bueno claro está muy ajustado pero está proporcional y es lo que me importa ya si tú quieres darle más pues dale tres punto uno tres punto dos eso ya queda tu gusto personal ok si está bien eso queda tu gusto personal en fin de cabo tú eres diseñador ya voy a darle a tres punto dos cada uno no sé qué tal qué es mejor peor no lo sé bueno vamos a experimentar bien tres punto dos tres punto dos creo que cuando le cambio en una cambia toda genial no ahorro el trabajo bueno a lo mejor que nos concibe darle más espacio otra vez repito para que no se pierda este derecho propiedades de tabla tal como está sin avanzar a todo le voy a dar tres punto cinco entonces quieres que también todo por igual bueno si hay dudas clickeas por acá baja disposición tiene disposición diseño de tabla a ver cuestión de medidas disposición no sé si por acá iba a decir tres punto cinco pero bueno vale no está la información no lo sé desconozco lo que sea 3.5 3.5 3.5 3.5 bueno voy por acá mejor cancelo un ratito vuelvo a entrar y luego voy a subir a cuatro esto lo puede cambiar repito de manera secuencial proporcional consecutivo independiente bueno a ver si es verdad esto mide más o menos 16 mide 15 claro ¿por qué? porque va de cero va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me gusta 15 ¿por qué? pues creo que me gusta aquí 15 pues eso me viene cuatro centímetros y así dice word y yo le creo porque word lo tomo así hasta 3.5 hasta todo alinuleo cuatro por razón es 3.5 más 3.7 igual vale ahora sí va tampoco si en 15 ha hecho razón hasta cuatro es 16 igual en fin podría ser por algo ya ya por el margen a margen estrecho vale ahora sí le da 16 no poco bueno claro me parece raro esto te dice una cosa pero es otra cosa por acá bueno en fin tampoco es el caso que se está más o menos es el caso ok es un moderado bueno voy a mi tabla selecciono lo muevo y lo voy a alinear listo acá qué pasa vamos a sacar el punto seleccionas la tabla y lo alineas al medio seleccionando la tabla selecciono la tabla por acá otro dato en este cuadradito de la parte superior derecha aquí lo podemos mover al lado que tú quieras si lo quieres alinear bueno pues vale esto está tomando el contenido yo no voy con el contenido selecciono tengo que clicar para que toda la tabla se sombrera toda la tabla se vuelve alinear bueno podrías sumar muchísimas cosas de alinear yo me vería toda la que se sombrera de alinear que lo dejo ahí bueno lo voy a subir un poco más acá arriba bueno selecciono selecciono toda la tabla y lo alineo ya está queda ok entonces si tenemos esta tablita alineadito primer punto primer caso vamos a decirlo así y como ustedes se dan cuenta pues el hecho de subir y bajar no le choca no se resbala no le cruza no le molesta entonces voy a ir a la tabla a ver si no me entienden uno dos tres cuatro cinco y no sé qué es el seis bueno se extravió a eso me refiero pues tú bajas y es independiente pues lo que pongas al costado con la tabla la tabla está flotando si acaso no te preocupes pero ten y ten cuidado pues vaya que el dolor de cabeza la tabla con números es un dolor de cabeza bueno para eso la tabla hay que mover un poco más el costado ¿no? no, no, no no es mover la tabla del costado no voy al siguiente caso a ver es que voy al punto si yo me dedico a aclarar a la clave casuísica voy a pasar toda la mañana con tiempo casuísica que es útil que es interesante pero me despido de la tabla pero es un mundo amplio hay muchas cosas que hablar realmente uno tiene que entrar con el tema que hace yo lo considero que es demasiado limitado bueno me gusta despejar dudas pregunte o no lo pregunte porque son cosas que en la vida arreglan a pasar a ver quiero un texto falso y paso eso a ver ¿qué pasó? bueno el texto falso se mezcla con la tabla bueno F7 para corregir las ortografías que es bueno también aprender eso porque es horrible presentar un trabajo de esa manera que tenga fallas por todo lado ¿verdad? la presentación deja mucho que decir ya la tablita pues es que tiene una conducta personal que pues donde está pues se hace respetar el problema es que se salda con el texto que se interfiere con el texto vaya no sé si te parece bien esto pues bien por usted realmente no me parece que esto es fiable no es viable una tabla no una imagen bueno base en ciertos casos es considerado pero por supuesto es un desastre bueno ¿qué podríamos hacer en estos casos? seleccionar la tabla vamos a ver dónde está la opción en disposición creo que está listo disposición vamos a tener imágenes de celda no a ver a ver dónde está esta cuestión tabla estilos de borde copiar columnas ah pensé que ahora tenía esto dirección de texto es otra cosa que vamos a ver ordenar convertir en texto repetir fíjole de título autoajustar a la ventana al contenido ancho de columna fijo creo que es esto no ajustar a la ventana bueno no es lo que quería pero para hacer algo ajustar el contenido pues no es lo que quería pero hace otra cosa bueno por ahí que van los ajustes esto no lo quería porque todo se fue un desastre total pero bueno ya listo listo que vamos a hacer voy a ajustar el contenido después en que yo no quiero ya pues me dio otra clic derecho otra vez repetir propiedades de tabla ancho preferido cuatro cuatro para todos aceptar mucho mejor bueno veo que acá no va a haber otra opción que la tabla pues tiene una conducta diferente a todos en dar un enter y dejar desde un punto aparte al otro contenido a un punto aparte no hay otra opción es como la forma la forma si tiene esa característica y esto también es un desastre tan ancho eso hay que recalibrar no se ve nada formal dejar esto así y volver a recalibrar por acá rápido vas a propiedades con la medida que tú veas correspondiente y si no quieres arrolar fila también la fila le puedes dar por ejemplo ya 0.5 bueno aceptar ya listo un poquito bueno si se saltó con suprimir y lo vuelves a arreglar sin borrar las palabras que tienen que respetar si fuese el caso pues quiero que no ver otra opción que manualmente hacer esto y no olvidar alinear al centro se ve formal otra vez no sé que tiene este texto que se va por aquí por ahí hay que interpretar y que entender ¿no? bueno ya está listo justificado entonces por ejemplo hacer esto ahora para no estar poniendo estos espacios lo que uno hace con el texto es seleccionar el texto y ahora si puede justificar el por qué poner agregar espacio antes del par respondía si en el otro ejemplo esto se lo va para arriba todo va para abajo ¿qué valor agrega? ¿para qué? ahora si tiene un valor agregado interesante ¿se encuentra que tiene todo pegado esto? se da su espacio como debes y tú no vas a dar que entre que entre que entre cada rato estas cosas que hemos hecho interlineados son interesantes pero como voy al punto hay que ponerlo en práctica no tiene valor agregado bueno le hago ahí necesario que pongan el texto tampoco que lo justifiquen pero bueno por buenas prácticas hago esto lo que justifica afecta a todos yo considero que estaría un poquito mejor así e igual porque también consideraría esto si me vas a poner el ajuste mejor que vaya para todo el documento es decir pues me ahorro papeles y quiero una tabla más acá pues no le afecta al otro y así que cada quien en su lugar muchísimo mejor porque tenía que hacer bueno ese es otro comentario sé que no vas directamente al tema pero bueno es un tips que sirve bastante bien cuando acabo de trabajar una información de repente control enter salto de sección me parece que ya hemos completado en un salto de sección bueno hay varios temas que hay que avanzar voy a tratar de avanzar lo mejor posible tablas que se entienda y hago nuevamente una retroalimentación con salto de sección ok bueno a ver cómo hacemos esto voy a tomar la tabla para no volver a digitar ni escribir derecho a copiar por acá derecho a pegar o control V ya está listo ok bien creo que esto ocupa mucho espacio que puse mucho tamaño a solucionar eso ya igual acá creo que 0.5 pero bueno está igual por este modelo de tabla ok vamos a clicar y parimos de diseño de tabla y acá tenemos un montón de diseños me parece que esto es bastante parecida que se llama tabla con cuadrícula 5 oscuras énfasis bueno en mi caso se llama si no sé en el caso de vos no puede cambiar entonces yo tengo ese modelo tranquilo o sea dónde es el modelo no hay bueno es una posición por la compatibilidad cuando tienes un window un office pues estándar no tengo tantas opciones no lo sé por ahí variamos que tenemos un office de otra versión bueno pues te comento ¿no? está por aquí está bueno si tienes otra versión no está bueno tranquilo elijo otro modelo y listo no hay problema bien esa es una opción otra opción para no aceptar el dolor de cabeza indica el pinto es incómodo seleccionas y vamos a pintarlo normalmente indica rellena el bote de pintura vamos a buscar un color parecido no sé cuál será este creo que es muy fuerte bueno vamos a verlo voy a poner un verde por acá anda bien derecho bote de pintura por acá selecciona lo puedes hacer manualmente si te parece si te agrada ni uno de los colores anteriores y vale y baja tono a tono tono bueno esto va tono y saturación claro cambios de tonalidades va de saturación más claro más oscuro dentro de criterios de diseño y en esos dos puntos bueno va tono saturación y luminosidad no luminosidad cuando ponemos más oscuro no es luminosidad está bien tono y saturación es un término así encaja pues tú lo puedes configurar así si es así bueno y da para que no se sienta incómodo si es que el color no está lo puedes presenciar y listo es tu arregla no pasa nada bien a ver por acá vamos a hacer ejercicio bueno estos dos bueno tendré que volver a digitar esto no hay otro porque creo que ahorraría un poco de tiempo en verdad me voy a morar en digital quiero avanzar también con ustedes el tema que quedó pendiente ¿no? un momentito genial super ok hay varias cositas que tenía que ir modificando en mi window monster ya como le decía quiero también hacer un poco de a ver a ver eso se llama sectores otra cosa ese fue el nombre de la mente secciones salto de secciones bueno para lo cual para ahorrar un poquito de tiempo acá estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo muero un montón voy a ver aquí el ejercicio que he hecho me parece que esto es este es el ejercicio y están las tablas ¿no? bien no sé qué problema comentarlo que se me fue mi webcam se me desconectó bueno bueno ahí está lo voy a copiar esto de acá aquí y lo voy a editar ok son para ganar tiempo no es que lo deje todo copiado no pienso en eso lo que hago acá es básicamente es ganar un poquito de tiempo en volver a editar esto bueno ahí está a ver vamos a poner el ejercicio ¿vale? a ver explico tú tienes diseños eso lo que es información hace esto selecciona la tabla pero lo voy a crear con ustedes para eso estoy haciendo esto es un diseño no es que quieres selecciona diseño de tabla ahora por acá dice sin formato y ya está ok todo el señor va a crear el formato pero me voy a ahorrar el tiempo de volver a escribir esto me va a dar tiempo de estar digitando digitando voy a enseñar a combinar y dividir así que pues para qué repetirlo vamos a ir acá a aprender a colorear esto ok profesor adelante algunos diseños de tabla este las líneas no las líneas de cartel de todos se pierde algunas pero no o sea no algunos son blancos no 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 estamos hablando en cosas que no van como cuál se pierde a ver cuál ejercicio para poder explicar eso cuando yo yo le pudo usar el de colores que está en grande azul las líneas acá no no se refleja solamente se puede distinguir pero no no salen las líneas negras ya me caí en detalle a ver vamos a explicar alguna hora que lo hice selecciono diseño de tabla voy acá como este ya y tú ves en el caso que hace work automáticamente toma la premisa de gener líneas de color blanco ya no se ve las líneas de color blanco todo está azul no se ve nada solución seleccionamos vamos a estilos de borde y puedes elegir puedes elegir el borde que tú quieras bueno aquí le pongo un naranja un poquito más grueso ya pero qué pasó acá que naranja por eso puedo percibir solamente se agrego a este lado yo no quiero para este lado nada más así que escape 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 ¿no? por ejemplo si quieres poner un color naranja por lo que detrás sale no queda un solo una parte es el sentido bueno pues existen estilos de borde tomar el color de estilo de borde ocho elegir el estilo de borde que tú quieras bueno y hay otro que se llama borde donde quieres poner los bordes señor a todos los lugares ahí te la suelto puedes ver un poco más ancho para que pueda distinguerse ¿correcto? ahora no quieres todo puede ser solamente sin bordes puede ser bordes externos bordes internos bueno como es el gusto del cliente que puede ser te elige como desee trabajarlo elige todo el color el formato profesor no quiero líneas con puntos va por acá el cliente elige a ver cualquier línea con puntos encontradas con doble con triple con cuatro con rayas dobladas coloreadas acá tienes una cantidad para elegir a lo que usted ¿no? le toca a la línea como que punto y rayas ya selecciono voy acá los bordes ahí está la ecuación vamos a hacer un poquito para que pueda que ha hecho esta cosa que parece no sé líneas rayas parecen polígonos estirados no sé si se puede ver un montón de zoom a ver por ahí que se puede ver ¿no? ok el pecho esa raíz la que he hecho carabatitira son las líneas como se ha configurado que tú puedes seleccionar el grosor el modelo o el estilo y el tamaño repito acá a gusto de cada que ¿no? vaya por ahí que a lo mejor no se ve nada no resalta nada esto ¿no? bueno voy a elegir otro modelo es un eje ahora sí te va a resaltar pero guau así a mares no puedo dar vaya tremendo modelo pero es lo que quiero que veas tú lo puedes configurar hacia lo que quieras ¿no te gusta el color? bueno ya usted sabe por acá hay color cambia el color que usted quiera vamos a pluma a moradito vamos a matar moradito a moradito pues puedes cambiarle el modelo que tú quieras siempre que pregunte ustedes ayudan a poder poner más ejemplos ¿esto va a llegar después? bueno ya está la premisa el que llega después es una retro ya bueno al fin y al cabo pues hay que aprender a hacer una tabla como se ve no como se ve bien bonito bien formal es la idea ¿ahí está? ahora si no voy a hacer formatos como eso acá ojo ya no está alinea que alinea porque eso ya ya lo saben ustedes hacer vamos a estar toda la cosa y alineando vamos a colorear más que eso es bonito interesante aprender eso a veces no se sabe eso vamos a aprender eso ¿cómo lo pongo blanco y negro? bueno primero selecciono el contexto puede ser puede ser no lo descarto que por aquí a ver contexto como tan pequeño no veo nada ya me ya me hice un mundo yo solía no quiere por acá a la tangente bueno digo ya compro la ventana para ver si estas cuestiones de flechitas pequeñitas pequeñitas vaya que le bastante atino esto y con lupa verse para poder deslizar por un lado por otro no está la opción no lo veo pero hay cosas que igual que hacerlo con bastante paciencia y concentrado está con la música está con una otra cosa que no me culpes de ello yo personalmente pues tengo que estar concentrado para acordar dónde está cada detalle cada cosa y poder hacerlo lo más sencillo posible ¿no? bueno me parece no lo sé coincidamos que este modelo se parece a ver me acerco me acerco no lo sé tal vez lo tenga o no pero igual por ahí voy a comentar el dato se llama tabla cuadrícula cuatro las secas no tiene más ni menos ¿ok? por si las dudas no lo sé repito puede ser que tengas un office diferente y no lo encuentras tranquilo no te preocupes hay otra manera de hacerlo bueno esto sería lo correcto que se dé bonito que cambien los correos así automáticos ¿no? API Román y eso está bueno mejor bastante trabajito pero bueno vamos al caso ya por eso no hay esa opción ¿qué hago? por ponerse a que es incómodo ¿no? ni a limitar si no lo puedo hacer no son excusas seleccionas modo manual seleccionas por acá bote de pintura le ponemos relleno ah genial el relleno lo cambió hizo contraste en la guinera super buen dato ahora este acá seleccionamos la primera bueno mira no segunda fila por acá también puedes ir al bote de pintura acá ¿te parece? y buscas el tono de plomo que tú veas conveniente este segundo bueno no está mal pero se parece segundo y pues por si la puede yo diría esto acá es un poquito ingenio con ello inmediatamente a ver qué plomo es ese a ver ese plomo está bien buscado el código hexadecimal es numeral dos tres seis que es ese que es ese postat porque te quiere complicar la vida ¿no? que no todos somos pues del grupo de informática o diseño gráfico que pues si le ponen un poquito más esto a ti no porque parece que te llevan dos de y conocen un poco de los que son de administración que es eso hexadecimal que es el numeral seis seis bueno es un dato que les digo que lo pueden buscar de esa manera si no quieres complicarte la vida bueno vas acá busca el plomo que más se ajuste a tu criterio y puedes aplicar el plomo a ver ¿qué pasó aquí? me quería seleccionar no quería mover nada bueno el plomo que tengo ya le pinto ese plomo pues tal vez no lo quieras tú puedes aquí jugar con el tono de plomo que quieras ya pues llega lo más parecido posible ¿de acuerdo? por el caso pues si no del modelo ¿no? si te del modelo pues genial te queda uno pero hay que negarlo yo considero que eso sería lo ideal por el end recomiendo tener un office más actual bueno depende mucho de los factores pero bueno en este caso ahora ahí está el modelito por aquí es muy bonito ahí está listo ok a ver esto listo de empleados también parece que el modelito está por acá es lo bueno cuando trabajas con estilo pues te ahorras bastante 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 trabajo tú clicas ahí no va mira ahí está servido no te confundas este no es es ese en este caso tabla con cuadrícula cuatro espacio guión énfasis cuatro ya está listo ok si tú no te haces las diferencias son los bordes que tienen externos ¿no? tienen bordes externos más durecitos bueno vamos a ello ¿cómo hacemos eso? yo te expliqué vuelvo a explicar seleccionas tu cuadrante puede ser todo podemos hacer todos los externos ok seleccionamos todos vamos a diseño de tabla primero el color ahora viene el dilema ¿cuál color será? bueno yo recomiendo algo elige el color que tú tengas en mi caso tengo este color así que puedo hacer este pequeño truquito clic derecho bote pintura como acá no me muestra el color es un color pues vamos a poner más calificado cualificado voy a más colores y a más colores yo prefiero copiarme esto ok yo te invito aquí si de que no lo encuentras cópialo numeral dos F una C tres C o bueno pues sería pues recalibro de su gusto yo copio ok voy a mi tabla voy a color de pluma más colores y le pego bueno acá se ha pegado como he visto que este es no se pegó que pasó bueno la cosa es que este mismo color ya genial ya tengo el color ahora voy a la forma la forma me parece que solamente es un borde un poquito más robusto no tanto ahora voy a hacer el robusto pues ahí está el detalle bueno pues le pongo ese borde de acá aunque está muy delgado pues tengo que poner el borde y darle un poco más de groso ¿no? uno punto uno y medio creo que es de una sola instancia primero el color el tamaño y los bordes son los externos bueno no quedó tan mal ¿no? creo que un poquito más robusto sería el aceite creo no sé si te parece bien queda no hay ningún problema el color la hay que cambiar la forma la hay que cambiar el grosor o el tamaño hay que proporcionar un poquito más dos puntos un cuarto y vuelves a bordes y aplicas donde quieres quieres todos lo sé me lo veo más bonito y estético que tengan los todos que todos lo tengan por igual bueno genial bienvenido o sea es tu gusto te preocupes es tu gusto tú lo haces como tú dejes yo lo hago externo viendo el ejemplo ¿está bueno? pero sí profesor hasta que se comienza a aparecer pero también tanto apellido como teléfonos no tienen menos nombres ¿qué hago ahí? tranquilo seleccionas apellido sin teléfono y no vas a cambiar ni el tamaño ni el color solamente vas a aplicar otra vez bordes externos a ellos dos ya profesor pero falta el teléfono tranquilo vuelves a seleccionar lo mismo y le pones bordes externos ¿pero vas a aplicar doble? no se le va a aplicar doble externos porque tiene la misma medida pues externos y pongo a todos claro claro que me confundí encima me falta uno recontra confundido por eso esta camarita que no me deja concentrar me distraigo mi época bordes externos ya ¿qué pasó? ¿por qué me da esto? bueno el control Z no tengo que quitar bloqueo selecciono ok bordes externos ahora sí como debe ser por si acaso si tú cometes el error de poner un borde le pones otro borde el borde respeta el anterior y le pone el otro sobre el otro no es que te lo canjea el borde nuevo y lo quita el anterior y después no, no, no eso ahí no funciona y esto tú le pones otro borde cada uno con un borde diferente o un pañecito de bien de colores no es que meterle bordes por meter hay que poner el borde y si no es control Z y le voy a poner el borde por ejemplo acá arriba me parece que no lleva bordes no sí lleva bordes sí lleva sí lleva así vas personalizando ahora con el otro evolución del hombre a ver qué hay con la evolución del hombre a ver todo tiene un borde grueso todos todos borde grueso verde acá me lo pone más fácil selecciono voy el verde elijo el verde que quiero como cuando tengo que pegarme a la letra verde como arriba está bien creo el grosor ya línea gruesa verde dos dos un cuarto puntos dos un cuarto estilo línea pues cómo se llama cómo se llama esa cuestión a ver qué línea se llama a ver por acá no por acá era la cosa a ver le pone un nombre va a ver su borde se le señala nombres no bueno línea recta línea continua y acá se le manda con tranquilidad todos los bordes ya está y si te parece demasiado presentante el borde es muy grande es muy grueso no te gusta muy tosco puedes ir aquí y elegir otro borde personalizar los bordes pues creo que no se puede si me gustaría personalizar pero no se puede son la mía estándar que hay en muchos casos pues no te voy a engañar con algo que no se puede y volver aquí y aplicar otra vez los bordes y eso sí te lo hice que son todos pero si es personal no es una parte o la otra no por seco eso hay que aclarar entonces el placer ¿por qué no pasa? ¿por qué me quedan dos bordes? porque estoy poniendo un borde y otro borde personalizando doblemente y lo puedo hacer o se adapta pero necesita cada uno con un borde puede ser que adentro que es un cuadrado de color amarillo otro cuadrado rojo otro cuadrado azul otro cuadrado morado otro cuadrado naranja otro cuadrado rosado y otro cuadrado verde pues excelente que tú quieres configurar cada uno con un color diferente porque a lo mejor estás dando un cierto producto y estás determinando justamente la ¿cómo llamar eso? la categoría el grado que tenga del producto ¿no? entonces cada color indica pues si el producto está bien en buen estado mal estado que es crítico que es viable que no es viable entonces con un color es más distinto que no puede ser puede ser y lo sabe lo necesita lo puedo hacer si lo puedo hacer para eso está bueno para servir ya a ver ahora el educativo evolución del hombre ¿qué pasa? es muy chiste este es la evolución del hombre este es la evolución del hombre igual era era verde ya a ver este verde oscuro verde claro y blanco listo ¿cómo hacemos? seleccionamos clic derecho bote pintura y ponemos relleno como dice cerrato relleno pues verde fuerte este verde que sea ya está bueno este es un verde un poquito más bajo de tono este es un verde y como un verde un poco más claro como este puede ser ya cada vez que estamos bien pero algo me parece que falta ya acá arriba son tres y abajo son cuatro en total tenemos siete filas ¿no? ya ¿cómo tengo acá? cuatro filas bueno perdón me voy a confundir me voy a chico no había visto acá está ahora para que esto se alinea al centro y al medio ¿dónde vamos? a ver ¿quién se acuerda? ¿quién estaba atento? control T eso solo centra yo quiero al medio y al centro al centrar diseño de tabla y no disposición ahí está y seleccionar disposición y alinearlo prácticamente es útil si no esto queda feo no se ve aquí en esto yo no puedo no puedo pensar un trabajo así desordenado no es el caso para aprender para aprender a hacer documentos formales ahora sí no llevo por si acaso acá no llena los datos porque tampoco era el caso no quería llenarme el dato ahora sí voy a acabar este ok voy a completar con usted voy a hacer esta parte de abajo que no lo hice para que a ver profesor ya ¿cómo se hace esta tabla? lo veo difícil me dice así de hecho es pequeñito mira lo fácil que es esto serio que es fácil primero le voy a agregar una filita más ¿cómo? muy facilito voy acá a la última última de las filas que es esta de acá le voy a escribir algo bueno lo que hice ahí ¿no? sapiens sapiens control T ya está ahorita sapiens acabo de sapiens presiona esta teclita es bueno guiarse de esta cuestión de periféricos ¿sí? un momentito aquí esto de acá ¿sí? a ver explicando para que no se maríen nadie ¿de qué es difícil? es fácil es cuestión de escuchar presionas esto ¿no? tap tap tecla tap listo tecla tap y vamos por acá ¿ve? yo creo pues que otra fila ¿cuántas filas necesitamos? una dos tres cuatro cinco ya bajamos va una dos bajamos tres bajamos cuatro bajamos a ver cinco creo que tengo vale cinco los vecinos de acá todo es un grupo que se llama vertebrados clic derecho combinar celdas lo alineamos al medio y al centro ok la del medio y al centro a ver ¿dónde está esa cosa al disposición? bueno que te escondí salimos por acá al medio y al centro ya está pero así con calma ponemos vertebrados ya bien ya vertebrados bueno poner que eso tengo un poquito más de tamaño y que le pongo por acá clic derecho para no complicarme la vida negrita un poquito más de tamaño y aún dos secunditas creo que está un poco tan complicado por si acaso acá falta otro detalle que me acabo de dar cuenta el vertebrado va al vecino no va acá ya está hecho se preocupen ¿cómo lo solucionamos? es este de aquí entonces esperamos un ratito no se preocupen es para tener una referencia de cómo es o lo puedo solucionar ahorita no hay ningún problema en este caso solo que pues ayuda sí ayuda bastante así que mejor lo solucionamos ahorita va a ver esto va a dos columnas no tres columnas y de al costado bueno ya hago tres columnas para no trabajar pero tres columnas me refiero a esto vertebrados y vertebrados una el otro es artródopos y moluscos y el otro que son estos aquí me harían dos columnas para no complicarme la vida tiene derecho dividir dos columnas aceptar pero esto me haría uno pero para no complicarla selecciono todo otra vez no te preocupes lo puedes hacer le echo dividir todo esto dividir donde se escondió a ver bueno veo que no quieren porque te dividimos caballero derecho dividir a ver que pasa acá selecciono derecho bueno yo haría esto para no complicarnos la vida nadie selecciono todo de un porrazo sabes que combínate todo y no molestes luego me voy a dividir ya está ¿cuántas columnas son? dos columnas ¿cuántas filas son? cinco columnas con dos filas todo el paquete completo viene ¿ves? es práctica es práctica para qué complicarme la vida que dos columnas que una columna que me faltó que me sobra que me miró no me miró ¿para qué? listo selecciona combinas y divides y ya está ok ahora sí esto lo vuelvo a juntar ok combinar otra vez y a este señor de acá lo voy a cortar acá porque él tiene que ir acá ya está y también tiene el mismo color entonces clic derecho le pongo el mismo relleno ya está pero este es un poco más flaquito así que le vamos a ajustar un poquito por si acaso no crean que eso es trabajar por gusto al contrario ya bajo el servicio voy acá que sería rectiles por aquí ¿dónde? ¿dónde está dándole clic? rectiles ok tabulo a ver rectiles ¿cuándo tiene? insecto ya va bueno tal uno por uno ¿te acuerdas? así no se pierdan visualmente a ver ¿qué está haciendo? agrega tan fácilmente todo esto acá voy a escribir insectos ingreso tabulo debajo de insectos va arácnidos ¿no? para que me entiendan dónde va después de arácnidos tabulo después de arácnidos ¿qué va? el crustáceo plural crustáceos crustáceos después de crustáceos ¿qué va? eh miriapodos vaya el nombre miriapodos ya sin adelantarme todo esto lo selecciono y lo combino y sin ni corto ni perezoso lo alineo al medio ¿no? ¿y qué escribimos ahí? estos son comillas art trópodos le pintamos acá con el la brochita ¿dónde será? ya tenemos formato y todo así que ni te preocupes en buscarles vaya voy a seleccionar la mía también a ver decía aquí la brochita y pintamos por acá ya está artrópodos ya seguimos de los miriapodos tabulo ¿dónde está? ok y ponemos ¿quién va ahí? eh castero todos ya ¿quién va de ahí? eh bíbaldos ya ¿de quién va? ahí ya no ve también se en este cefalopodos ya estos tres de aquí son moluscos otra de aquí de hecho combinar otra vez alinear al centro y al medio y ponemos ahí moluscos otra vez clickeo por acá ¿quieres pintar el formato? yo no quiero quitar el formato voy con la brochita todo el formato y le pinta otra vez y listo no te olvides guardar profesor profesor adelante este ahí saltó invertebrado hay otro detrás de moluscos no 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 ahorita confundas todo todo este grupo gigante los que va a venir recién son invertebrados por ahí ¿quién va a venir invertebrados? ahí ahí va a dividir dos exacto pero faltan todavía los gusanos los equinodermos la medusa las esponjas incluyo bot y más gente ¿no? mira el grupo ahí si decimos con los gusanos pero con los gusanos tienes que combinar esto pues pasita pasita no estoy adelantando no estoy olviden de nada acá tengo que traer el color y derecho bote de pintura sin color ya ahora hicimos los gusanos todo está obviamente calculado el otro sí me confunde este ya no me confunde y le paso lo aline aunque no se va a distinguir mucho que este pero por buenas prácticas ¿por qué no hacerlo? mucho mejor y ahora después los gusanos y ya está ¿eh? distribuidito estos son los equinodermos tabulo ¿quién va debajito de los equinodermos? la metusa son muchas y por último bueno el bote esponja las esponjas ahora sí la de la raza todos estos señores son invertebrados ahora sí tengo la razón vamos a combinarlo vamos aquí a disposición y vamos a poner el proceso ¿hay que ponerlo por uno? no yo lo hago por ejemplo ahorita le quito y lo hago de una manera mucho más sencilla pero para enseñar con que uno puede ahora sí va invertebrados el que no tiene inverter no tiene huesos son muy flexibles qué ventaja la verdad qué ventaja tiene su cuerpo es inflación bueno estructura de su anatomía ya estos vertebrados acá está otro que me chico tiene estos vertebrados van al vecino van acá el me chico tiene un montón de cosas pero no hay problema eso se corrige ya los rectiles van hasta acá yo tengo que volver esto acá ¿qué tengo que hacer? muy sencillo y derecho dividir en una columna y cinco filas perdón una columna y cinco filas tranquilo no hay problema vamos a adaptar a ver vamos a adaptarlo no quiere adaptarse vamos a ver no sé si quiere adaptar esta y si y si une las celdas y otra vez también 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 pero quiero porque había algo supongo que ahí lo tomas con un espacio cuando hay una información que lo tomas con un espacio este señor te respeta y no te sube las celdas por si acaso ¿qué quiere decir eso profesor? que muchas estas fichas son inteligentes para explicar acá a ver voy a aprovechar esto supongo que tú sin querer queriendo supongo que sin querer queriendo he hecho esto le hago en enter porque yo por más que quiera esto subir no me sube no sube tranquilo sin querer a lo mejor le di y eso respeta como si hubiera escrito información no te va a tapar la información que se tiene que respetar y bueno si tienes algún problemita pues me envías ahí tus datos en el chat si te noto la asistencia te preocupes te preocupes ahora lo que tú dices es cierto pues lo puedo combinar claro porque no me ahorro estar es que un montón de cosas bueno ahora ya mi chispote voy a recontrar el chispote como esto esos son los vertebrados evolución del hombre tenemos dos por una los vertebrados van al costado ay chau ahora es que me di cuenta pero bueno eso es lo de menos estos están bien estos son juntos ya voy a relajar esto y agarrar el otro que me faltan los australopitecus y la evolución biológica y el reino animal ahorita lo corrigo no te preocupes no pero voy a relajar eso como tú sugieres tienes muy buena tienes buena buena idea tienes razón es más práctico hacer eso no vamos a complicar por un texto aquí escrito no es el fin del mundo prefiero las filas que es el más importante y ponerle color blanquito encima no pierde el texto así que ni me puedo quejar ya listo cuál es el problema cuál es el problema vamos a llenar todo eso ok porque si no hace todo todo un confuso para muchos y ahora cómo lo arreglo voy a poner las cosas pero desordenado porque sin querer lo hice desordenado no lo puedo corregir el camino así que eso no te preocupes no te sientas mal y es que algo y es que algo te faltó hacer ¿no? como mi persona te confundiste no te preocupes solo puedes arreglar dos cortes y no pierdes mi información que no te sientas mal que tengo que hacer todo que no no pasa nada ya esto vuel tengo que fusionar bueno voy a unir grupo por grupo mejor ok para no ser todo esto es un desorden total ya esto va ¿cuántos son acá? nada cuatro nomás ¿no? ya cuatro nomás ya primero le quitamos los colores bueno voy a quitarle color a todos ahorita lo realiño a ver voy a reajustar a ver qué pasa acá porque se expandieron tanto no sé bueno ahí está un poquito más a ver no que eso tenía espacio no voy a borrar por si acaso espacios por ahí que pues espacios no lo sé bueno a ver uno por uno entonces voy a linear sería linear uno por uno puede linear toda la tabla pero por buenas prácticas hago uno por uno por si es que hay que personalizar malamente ya ahí vamos no se preocupe me falta una columna eso lo arreglamos en un momentito no se preocupe no se preocupe vamos paso a paso ¿ok? ¿dónde estamos? normal vamos a seguir desde ahí entonces prefiero llenar los datos para que después diga ¿y qué pasó? está llenando y llenando pero no se puede estar llenando ay caray y este de acá es habilis ya acá arriba la misma historia ahorita regresa a columna eso y lo hay menos lo que menos me preocupa es la columna combino y divido en tres filas filas no columnas filas no confundir ya bueno igual manualmente lo que se toma como que un espacio por tu respeto que es dividido que necesitas más más información a lo mejor que la guarda creo que así interpreta guau bueno no hay problema primero vacío el segundo el africanos por acá robustos bueno pero buenas prácticas si no está haciendo tan larga esto lo limos todo de un porrazo al medio del centro ya está listo ahora sí a ver cómo arreglamos la columna muy sencillo clic derecho insertar columna ligierta no a la derecha conforme estamos en evolución del hombre necesitamos columna aquí el lado para que vean los austrato pitecus de evolución biológica del género homo el reino animal esa columna está a qué lado de evolución del hombre derecha izquierda a ver creo que se perdieron esta cuestión de acá que paso el mouse a qué lado está este es el bloque voy a recomendar no se ve nada a ver voy a cambiar el color vaya error mío selecciona el color en la misma historia salir pues también mi herramienta va a cambiar el color change color change color for 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 all right listo decía por acá estos lados este que está de rojo esta columna yo tengo evolución del hombre voy a cambiarle blanquito no se ve nada ya lo que está los australopithecus a qué lado está de lo que tengo de hecho la columna que le falta a qué lado debe estar de lo que tengo correcto insertar columna a la derecha ahí está te das cuenta ahora pues combina lo pinta lo remueva lo retócalo bueno ya tu gusto y queda y se arregló esto es más sencillo que existe no es que wow una columna no para nada agregarle una columna y se acabó punto final para qué complicarse la vida como eso para qué para qué ya todo esto es invertebrado reino animal lo pierde así la ajá combina claro lo combina y listo le agregas lo combinas la ardorna como tú quieras y hace un poco arreglado bueno porque sea bonita vamos a ponerle color si no está un poquito ahí que no se ve bien este. A ver, ¿Cuál es el color? Este creo que era. Y ahora, ¿Cuál es el color de texto? No. Este. Ya este. Ya vea, relleno. Los australopí. Mejor inglés. Pecos. 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 ¿Puedes ingresar? Contexto que vamos a hacerlo en esta tablita. Lejamos al profe inglés que nos enseña cómo es el acento. Al biólogo que nos enseña cómo se pronuncia esto. Bueno, lo importante es que nuestro tablita esté bonito y bien escrito. Eh bien. No me comí la. Ya, eso, la negrita lo remato después. Acá viene interesante, ¿Eh? Esto del reino. Animal. Animal, ¿Sí? ¿Cómo se hace? Primero vamos a poner todo negrita. Y acá. Eh. Bueno. Ya está. Profesor, ¿Cómo hago que esto esté? Bueno, seleccionamos. Ah, vale. Ya me acordé. Este no es como Word. Ya me acordé que no es como Word. Word tiene esa característica. Bueno, lo saca. Voy a intentarlo otra vez. Me acuerdo que Word tiene esa característica de poderte recalibrar el texto. No sé si esto me permite hacer eso. A ver, vamos a ver. Dirección del texto. No, me cambié de esta manera. Sí, dirección del texto. Bueno, la única manera que me había ingeniado hacer esto. Que suena un poquito raro fue esto. Enter. A menos que lo ponga en el centro y lo escriba así como tú estás haciendo acá. Eh, pues, es que eso es lo que pasa. Que esto no te va a tomar en consideración eso. Tienes que bajarlo porque no, 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 no lo alineas. Si puedes hacer Excel, sí lo hace. Voy a estar enseña en Excel. Por cierto, Excel sí lo hace. No sé por qué acá Word no lo hace. Bueno, si ahí le consiguen la forma de hacerlo, pues genial. Me pasa en la voz la próxima clase que nos vemos. Bueno, en Instagram yo vi esto. Es decir, pues, otra cosa. Voy a ver aquí un documento en blanco. Ah, yo quito esto. Documento en blanco. Por acá. Y bueno, por ejemplo, pongo lo mismo. Reino. Animal. Bueno, selecciono mi celita. Le voy un poco más espacio porque se puede ver que esto sí funciona. Lo cliqueo al medio, al centro. Ajustar texto. Ya. No te preocupes. Texto vertical. Clic. Y está. ¿Te acuerdas? Es la ventaja Excel. Este sí. Yo voy a volver a esto con muchísima más razón. Siendo el editor que es. Bueno, la ocasión que yo no la encontré. No sé si lo encuentro con ustedes. Bueno, ahí pasa la voz. ¿Sí? Y ahí va. Un reino y va. Ahora no sé. Que esto se copia Word y lo mantenga. No lo sé. No creo. Se va a estar. Ah, perdemos tanto. Intentándolo. ¿Por qué? Vamos a ver. Estamos en pruebas. No. No lo pega. No lo encaja. No lo entalla. No lo toma. No lo considera. Bueno, la perdemos. Ah, perdón. Acá ya que hagamos la tablita, ¿no? ¿No? ¿Ahora qué nos faltaba por acá? Hay que pegar para mi cámara. No tiene esa interrupción. Ya, faltan unos más. Bueno. Vamos por acá completar. Uno. Pues vamos a trabajar doble. Mejor de acá ya lo combino. Le quito el color. por acá le pongo pues lo que es dos plantas con flores a ver si por qué escribo cosas raras ya está bueno para no volver a escribir lo mismo selecciono copio bajo pego y le agrego le cambio la con con sin acá esto seleccionamos combinamos como le dije esto lo voy a hacer cada rato y lo sigo haciendo cada rato así no quiera pero pues que no tengo otra opción que es lo que hay que hacer acá cada rato haciendo lo mismo combinando al medio combinando al medio combinando al medio cada rato reino animal bueno si quiero que se esté en dos partes puedes hacer un enter un salto de línea vegetales profesor bueno bueno es el tamaño 12 y negrita esto 12 negrita y pues por acá va uno más ya todo esto selecciono y combino esto igualmente al medio del centro se llama reino de los hongos bueno también practicarlo no todo es simplemente copiar formato se puede practicar así estamos bien y acá sí le quitamos primero los colores luego los dividimos en cuatro y una columna cuatro filas hay chistes cuatro columnas una fila la costumbre de poner bueno ya lo llenamos con esto y queda esto igual manera combinar bueno como le dije va uno espacio y bueno ya está un poco ingresar me quedo con un tiempo pareja si alguien tiene que salir por alguna razón adelante déjenme su asistencia en el chat nada más ok bueno acabo de grabar esto en breve creo que acá hay más espacio que dejar si está muy pegadito no sé tres y vos ahora estamos mucho mejor voy a rematar esto acá para que dé forma de esto cegomisetes ascomisetes vaciomisetes y rematamos con citriomiseta bueno ahí está por involucro le faltó algo eso al interpeer a la negrita y es dos ya está ponemos ok ahí está no ahí está esa tablita como le decía al principio yo hice por buenas prácticas salir uno por uno que les haya aburrido que quería mostrarles que se fue el día ok tú no quieres aburrerte el día ya profesor así está esto ¿cómo hago? a ver vamos a quitarle formatos ok para que quieran generar formatos es facilito en este caso y eso es bueno por buenas prácticas como le digo ya está ya ¿qué pasa acá? no veo nada tranquilo lo seleccionamos y pues bordes por aquí puede ser un molde de tablas queda bonito y te ahorras un montón del trabajo ok va a estar pintando uno por uno bueno vas a quedar a tu disposición y lo alineas y una soniscencia a todos ¿ya está? ¿ya? no es igual pero está bonito ¿para qué? por acá le faltan unos cambios porque estos dos estos tres parece que son ok bueno hay que le ponemos un tonito más y ya pero el cambio es mínimo pues ¿no? le ponemos algo bueno este podría ser de tono ¿este qué pasó? no le cambió el tono bueno no le cambió el tono ya está a este le quitamos el color que tenía pues si no coligo unos ligeros ajustes y bueno ¿qué pasó? quedó blanquito bueno unos retoquitos como que aquí ya hemos aprendido le damos un borde externos nada más si ya ok no queda mal ¿no? bueno no sé si quieres poner otros bordejitos a todos ya eso con gustos y colores que tú le puedes dar acá en el cambio tampoco pues que si al pie de la letra ¿está? un par de clic y hacer el formato ¿no? otra vez si alguien no lo vio a ver a ver ¿qué pasó acá? vamos a arreglar todo este trabajo está es alineado vas tomamos un modelo vamos a cambiar a un azulito me gusta más el azul vas a bordes le pones color de bordes el verdad no encaja mucho pero bueno es un prototipado ok para que se pueda ver el modelito y pues según el prototipado puedes poner un mejor modelo bueno cambiar el color encaja esto un azul marino más bien los bordes tales y ahí está mucho mejor o bueno te gusta en verde ah la alineación escribo 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 lo que me falta es la alineación vale ahí está un par de clics se arregló todo el trabajo ¿no? y por acá pues nuevamente el colorcito vamos con los contrastes y ya pues listo a ver qué tal este va no sé el tono de acá creo que era este es el escala ¿no? bueno entonces diría tú descala acá tú descala aquí tú descala acá bueno ahí lo escalamos esto ya para nadie va contigo tú rompes el esquema ya está listo se acabó esta tablita para ver el formato lo más rápido que lo hace si yo lo hice uno por uno es lo que quería enseñarles ¿no? cómo hacer poner el color por aquí poner el color por acá cómo puedo hacer esto cómo hacer el otro bueno parece que esos dos son del mismo color bueno y estos detalles como si tú lo emparejas después ¿no? ahí está ¿bien? si te gusta pues se pueden pasar todo un color bueno aquí pero ahí está tu tablita hecho derecho facilito acá falta algo a ver ¿qué pasó aquí? ¿por qué? ¿por qué no le puse aquí ese color de borda? vamos a ver a ver porque acá la discriminación de colores a ver color de pluma a ver bordes todos los bordes no, 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 no acá le faltó ¿por qué? a recién percató ¿por qué no le puse bordes? yo no a ver vamos a ver filo de bordes color de bordes más colores ya voy acá con mi color y lo pinto va me parece raro que no le pinte esa parte no sé porque es la excepción pero bueno vuelvo a pluma tomo más colores de borde para que tome el mismo color del borde y con el la pluma pues voy a retocar alguna parte que puede ser por una razón de estabilidad ya faltó ¿no? ya está listo acabo bueno entonces acá está con nuestro ejemplito de tablas quería hacer falta de sección pero bueno el tiempo ya nos ha pillado bastante pero bueno ahí está pero con este ejemplo estamos mucho mejor no es difícil se puede arreglar si falta algo puede tener un poquito de paciencia si hay listo pero bueno bueno entonces ahí está nuestro ejercicio de tablas le recomiendo practíquelo practíquelo ya está difícil le va a salir bastante ustedes mismos para muchas cosas que puedan hacer a futuro con tablas ¿no? bueno acá cierro el excel cierro esto también cierro la lupita muy bien y con este terminamos hoy nuestra grabación de la sesión de clases gracias por la atención de todos gracias de la sesión de la sesión Gracias.